Dime tú cómo le hiciste pa' sacarla de tu alma sin dañarte el corazón Dime cómo conseguiste tomarlo con tanta calma cuando ella se marchó Así no fueron las cosas, su recuerdo me destroza y adentro este dolor La herida sangra por dentro y por eso el sufrimiento tú no me lo puedes ver Se me clava en el alma, envenena como un aguijón No consigo arrancarla, de mi mente nunca se salió Se me escapa la esperanza, pero su recuerdo se quedó Yo creí que era pasado, que la habías olvidado, no sabía de tu dolor Nunca pude olvidarla, no hago más que recordarla Sigue aquí en mi corazón Se me clava en el alma, envenena como un aguijón No consigo arrancarla, de mi mente nunca se salió Se me escapa la esperanza, pero su recuerdo se quedó No se volvido al alma, no mamá también nada Se me clava en la esperanza, o suficientemente sangría